Música Tú seas lo que tiene mi cabeza Prrrr Vamos a empezar el videito Mero esta rata Escuche, escuche Ahí esta Yo no escucho esa música Ya, ya va, queda un minuto Ya Yo voy a poner eso a gusto Y voy a escuchar el sonido Voy a poner esa música a la full Prácticamente Si, porque de nuevo La música y aspecto de sonido Todo, todo Hasta los diálogos Ahí viene, espérate Voy a poner todo a full Si, es que porque se la sacan Vamos a añadirle 5 minutitos Jajaja Ya esta bien La paja, deja la paja eh La paja va a estar buena Ahora mismo 13, 12, 11 Aparece que esta en Fucking Año Nuevo de las perras Jajaja Jajaja A tu sabes Prrrr Va a pegar ahí mismo Cierra 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 No dije que entrara Dale Muevete Dale nene Prende esa cara Dale nene Dale nene Abre los ojos La rama del sol Se va Se bugio Se bugio No se bugio Capaz que esta saliendo Yo voy a pagar la luz asi A ver todo esto Aparece Vea Ah yo estoy chile Eh esta subiendo Que esta subiendo Yo no, yo no lo veo ni, ni moviendose Exactamente Por eso lo digo Ah Aqui fue Ah, 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 ah El no estaba ni en agua El no estaba ni en agua Diego El no estaba ni en agua Nosotros somos tan tostados Jajajajajajaja Jajajajajaja Aquí fue Ah, aquí fue Jajajajajaja Bueno se gala tu pues digale adios a esas montañas alrededor de ustedes Jajajaja Jajajajajajajajajajajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja dios a esa islita de la isla aquí fue a yo me voy a echar para atrás bueno mi pana dame 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 piedad de la puñeta diablo diablo ya aprende tu ojito de sumar un leyes es como superman dale es un botón de ford no hay no chavos con gano chavos con él a nuestra vamos con galacto hay me caí puta madre perdimos ya eres yo me quedo abajo yo aquí es mejor aquí yo lo veo más y ya está hablando el nene yo lo veo mejor acá abajo tiene hambre el nene acá abajo yo lo veo mejor así que yo me quedo acá abajo Diego zúmale para acá abajo Diego se ve mejor acá abajo dale que nos va a dar un beat slap exactamente mira la nave completita desaparecía la nena desaparecía vamos a pelear ya mismo con él a Iron Man y ya dale Iron Man mi pana dale yo te pago 5 mil pesos ah se echaba el mapa se echaba el mapa él está en el medio literalmente está en la autoridad él está en el medio literalmente está en la autoridad y ya se echaba la cosa ah se sale la bolita aquí se echaba la cosa se echaba la cosa ese galacto le dio un orgasmo ese galacto le está dando un orgasmo mira esa carita vamos a ver todos estos eventos anteriores exactamente Diego me imagino que vamos a ver todos los eventos creo ahí yo estoy los autobuses ah te pueden mover muévete muévete tú te puedes mover puñeta ah estilo está igual estilo está igual papi estilo está igual película 9 a todos somos una bomba exactamente él tiene él tiene que comer cuanto autobús o sea él tiene que comer todo autobús eso es lo que yo entendí vamos a pelear vamos a pelear los drones papi los drones imagina que vamos a ir al autobús seré la bestia ah embuste que lo vamos ah que lo vamos aquí papi estilo está igual papi el está igual el battlefront me entreno para esto ah ah no me ha dado ninguna vez ah me dio ahora diciendo ahí si me dio ahora mismo papi el tower battlefront me entreno para esto exactamente se dé clase de bitch slap por segunda vez bueno no 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 nos dio pero tú vas cerca el nene a mí no me dio solo sé que lo mismo que estamos viendo yo estoy youtuber de qué ah la nave de al lado mío explotó eso está este se va o lo dime este tío es mi la nave una nave guión una nave y en la nave es mi que p p p ¡Dame tu pelo! Yo estaba atento al teléfono, yo no había todo lo que ustedes dijeron. ¡Ya, bro! ¡Mira! ¡Ah, papi! Estilo de Estrella de la Muerte. Estilo de Estrella de la Muerte. ¡Exactamente se nota! ¡Ya mismo salen, mira, los falten, papi! ¡Ya está la música, papi! ¡Exactamente! ¡Exactamente se nota! ¡Me pudo diría que está diciendo, pero tú sabes! ¡Por eso yo escucho a otro teléfono! ¡Alguien más va a estar ahí! ¡Exactamente, Wolverine! ¡Ah! ¡Se llevó medio de esto! ¿Cómo le está respirando? ¡Ey, Diego, lo perdimos! ¡Diego, lo perdimos! ¡No me digas que Diego lo fue fue! ¡No me digas que Diego se le fue la luz! ¡Ah, nos va a comer! ¡Ah, nos va a comer! ¡Y Diego se fue! ¡Ah, Diego se le fue la luz! ¡Y Diego se le fue la luz! ¡Se le fue la conexión! ¡Ah, nos tiramos del autobús! ¡O sea, nos tiramos nosotros, eh! ¡O sea, nosotros somos! ¡Losotros hacemos una bomba! ¡Ah, se echó a Boga del autobús! ¡Mua! ¡Ah, se echó a Boga del autobús! ¡Escuré! 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 Ah, ah, ya me acuerdo, prendieron las motores que tienen que prenderla ahora, me encanta ¿Qué pasó? O sea, abajo dice Conecting Imagina que donde el equipo llega a la mano Can't connect to network, o sea, no, can't connect to server Ah, ya era, arriba te salió algo Que can't connect to server, so Ah, por esa Dame, 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 guardale, Diego no Ah, to be continued In season 5 Ah, empieza en 7 horas Si, Fortnite season 5 en 7 horas Diego, what happened? Adiós 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 Adiós